bienvenidos a su programa gira por venezuela estamos en la parte norte de la ciudad de mérida para salir de la misma vía mucunután aquí observa cómo está la ciudad tranquila domingo 26 de diciembre de 2021 3 y media de la tarde un día muy lindo buen sol y aquí estamos pasando por la entrada a la ciudad de mérida y el monumento a las cinco águilas blancas que es que retira a los visitantes llegando a la ciudad así que seguimos en nuestro recorrido por gira por venezuela mostrando todo lo que tiene que ver con el acontecer cotidiano aquí vamos vía aquí eran los famosos pasteles hace tres décadas atrás de mi tía agripina mi tía abuela y aquí seguimos ya saben la invitación es a visitar de manera local y regional las maravillas y si no las maravillas los monumentos naturales que tenemos así que nos vemos en un rato en gira por venezuela